Esta semana un adulto perdió la vida en la delegación de Santiago de Velázquez en el municipio de Arandas al estar manipulando algunos fungicidas según testigos. Quienes distribuyen este tipo de químicos utilizados para combatir algunas plagas en las siembras hacen algunas recomendaciones para evitar casos como el señalado al inicio de esta semana, donde desafortunadamente no es la primera vez que un trabajador del campo resulta intoxicado hasta el grado de perder la vida. Una de las primeras recomendaciones es leer las instrucciones del producto y conocer los riesgos del químico. Si de manera accidental se llega a tener contacto con la sustancia, los primeros síntomas que se pueden presentar para identificar una intoxicación son algunos de los siguientes. Cambios en el estado de conciencia, delirio, convulsiones o inconsciencia, dificultad para respirar, vómito o diarrea, mal aliento por la ingestión de sustancias minerales, pupilas dilatadas o contraídas, dolor de estómago, trastornos de la visión, visión doble o manchas en la visión, entre otros. Ante una situación así, se debe de acudir lo más rápido posible a un centro de atención médica, porque en estos casos el tiempo es vital. Desafortunadamente, en el accidente del adulto que perdió la vida de Camino Arandas, no tuvo la suerte de encontrar a un médico en el centro de salud de la citada delegación, lo que entorpeció aún más su pronta atención. Tuvo que ser trasladado por un particular a la cabecera municipal, pero no alcanzó a llegar con vida y murió a la mitad del camino. Por último, termina señalando un distribuidor de productos para fumigación, que por muchos años de experiencia que se tengan en esta actividad, nunca hay que confiarse demasiado, porque pueden ocurrir accidentes como el reportado.